Pepe Gámez se da cuenta que todos se van a ir en contra de Aleida y le dice que prácticamente está bien para que se unae, pues bueno, ahora si nos meto en contexto, el día de ayer o el día de hoy en la madrugada estuvieron pues Pepe Gámez y Aleida Núñez platicando sobre lo que está pasando en el juego con ellos, a que se refiere a la estrategia. En un momento, tantito, estuvieron susurrando que prácticamente pues no se puede en la casa de los famosos, pero pues nada más fue una vez. Después de haber mencionado esto, pues Aleida está súper preocupada porque quiere quedar bien con su imagen, pero a la vez está como ya enamorándose de Pepe Gámez. Pepe Gámez no, pero al final de cuentas sabe que sí su aliada, en pocas palabras. Y después de haber mencionado esto, Pepe Gámez le comenta a Aleida, Aleida es que no sé si todos se van a ir contra ti porque al final de cuentas es mi culpa, porque yo te estoy exponiendo para que veas quiénes son quién. Pero asimismo corres el riesgo de que tú estés nominado la siguiente semana por mi culpa, porque yo te estoy haciendo que estés conmigo. Y Aleida dice, pues es que, pues la verdad sí, o sea, Aleida también sabe que sí, como que sabe que a partir de ahora el único amigo que tendría sería Pepe Gámez y no tiene que desaprovechar su oportunidad. Y en pocas palabras, Aleida se está decepcionando de Pepe Gámez porque pues no le da como ese jalón último para ya pasar a un romance, pero es como les digo, o sea, Pepe no quiere hasta el momento, obviamente. Puede que sí se vea, puede que no también, pero al final de cuentas Aleida se está decepcionando de Pepe, pero también Pepe se está dando cuenta que está como exponiendo a Aleida. Aunque se exponga sola, sigue, pues sí, sigue teniendo ahí la experiencia por parte de la casa de que, ay, si están juntos, hay que nominarla. Suscríbete, comparte, dale like. Nos vemos, chao, chao.